Noticia de último momento y es que el SAT junto con la aduana de México acaban de establecer lo que sería el framework o bien las reglas que se necesitan para que México se transforme en uno de los jugadores de comercio global principales, los más estratégicos. Y es que en uno de los megaproyectos que nadie vio, que prácticamente la oposición le dio ceguera, son tan incapaces de poder ver lo importante, el megaproyecto del tren transísmico ya tiene, ahora sí, que bueno, yo no sabía que hacía falta y la verdad que qué bueno que lo dejó el presidente Obrador puesto antes de irse, independientemente de si, bueno, ya ganó ahorita Claudia, pero independientemente de si Claudia fuera a ponerle ojo o no, el presidente Obrador se va, pero se va sabiendo que lo está dejando todo en orden y es que se acaba de lanzar las nuevas reglas para que se puedan estar mandando el comercio a través del Istmo de Tehuantepec. Desde mi punto de vista, es el megaproyecto más importante que Obrador va a dejarle a México, más importante que cualquier otro, más importante que Dos Bocas, que el Tren Maya, que inclusive, híjole, bueno, es que creo que hay algo personal cuando digo que, inclusive hasta los trenes de pasajeros, es que los trenes de pasajeros es algo que yo quiero ver, entonces, pero bueno, posiblemente más importante que el tren de pasajeros, más importante que el aeropuerto Felipe Ángeles, más importante que cualquier otra obra, el tren transísmico, sísmico, porque este va a ser un proyecto que deja un antes y un después, no vamos, una vez que empiece a funcionar, México deja de ser el México que era, o sea, en ese instante, empezaríamos a hablar de un nuevo México, de una nueva era, por la gran capacidad de una, porque va a ser una franja de empresas, ahora sí que acuérdense que existen 10 polos, donde van a estar ahí, construyéndose fábricas, donde van a poner estas maquilas, y que desde ahí se va a poder distribuir a cualquier parte del planeta Tierra, ya sea si quieres ir hacia Europa, no hay ningún problema, si quieres ir, tendría salida hacia el Atlántico, y si quieres ir hacia Asia, que en estos momentos Asia, no tiene muchas formas de llegar, si sale algún producto desde cualquier parte, para llegar hacia Asia es un grave problema, ya que, en el canal de Panamá, ahorita siguen con la reducción de buques, tienen una reducción, porque no hay agua en este canal, los ríos se empezaron a agotar, y se está causando una disrupción a la cadena de suministros, y además tienes allá, en el otro lado, estaba pensando en el Mar Rojo, en el canal de Suez, tienes el mismo problema por el tema de los UTIs de Yemen, quienes están atacando a los barcos occidentales que están pasando hacia Europa, entonces, es muy difícil llegar desde China hacia Europa, pero no es tan difícil llegar desde China hacia México, transbordar, y irte directamente por el canal de Suez, por el tren transísmico, porque esta va a ser la finalidad, vamos a ver esta nota, que sin lugar a dudas es interesante, porque México ya está planeando todo, ya está poniendo todo, para que se lance, y es que la nota nos está hablando de cómo ya se definieron las regulaciones para el transporte de mercancías en el Istmo de Tehuantepec, ya, el presidente Obrador agarró este proyecto, que es uno de los proyectos prioritarios, yo sigo diciéndolo, va a ser el más importante, y no nos vamos a dar cuenta que va a ser el más importante, hasta que termine posiblemente 10, 15 años vamos a poder ver y decir, ah mira, esto fue lo más importante que hizo Obrador, y ni siquiera, apenas cuando acabó su sexenio, apenas el proyecto iba empezando, de tan grande que es, bueno, tenemos el que el Servicio de Administración Tributaria, junto con la Agencia Nacional de Aduanas, modificaron las reglas de comercio exterior, para dar nuevas facilidades al transporte vía terrestre, y ferroviario, a través del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con el fin de mejorar la eficiencia, y coadyuvar en posicionar esta ruta como clave de la logística comercial, y es que la verdad si tiene sentido, imagínate que quiera llegar a una empresa de China, y que tenga que pasar por burocracia, nadie lo va a usar, o sea, lo que se tomarían en darle la vuelta hasta Canal de Panamá, lo tendrían que hacer en papeleo, no tendría sentido si le ponemos burocracia, entonces tienen que agilizar el tema, ya, te subes en lo que estás subiendo, vemos las firmitas, pa 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 pa, todo bien, vámonos, directamente, ya hacia del Pacífico hacia el Atlántico, o viceversa, también de las dos. Esta nueva regla permitirá que las personas físicas, o morales, aprovechen las facilidades para trasladar sus mercancías por el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, haciendo más ágil y eficiente el comercio y el flujo de las mismas a través del transporte terrestre y ferroviario, o sea, se necesita que no se les vaya, o sea, si hay un lote de mercancía, y va a estar uno de esos contenedores, y no va a quedarse en México, no tiene por qué pagar impuestos, es simplemente un traspaso, de aquí a acá, listo, va a ser el caminito. Ahora, ¿qué tan grande o qué tanto podría ser? Eso es lo interesante desde el punto de vista. Es tan importante que va a estar moviendo cerca del 10% del comercio global. Y te voy a decir, ok, qué chido, ¿cuánto es el 10% del comercio global? Bueno, para que te des cuenta, actualmente, desde el año 2022, o esta es la última cifra que tenemos, que lo dio la misma ONU, tenemos que el comercio global fue de 32 billones de dólares en el 2022, una cantidad brutal de dinero. Poquito menos que la deuda de Estados Unidos, nada más para que veas qué tan absurda es la deuda de Estados Unidos, pero es una gran cantidad de dinero. Ahora, supongo que México puede estar sacando de ahí el que te gusta. O sea, México simplemente va a poner las vías férreas y ya está. Si saca el punto 1% en tarifas, estamos hablando de 32 mil millones de dólares. Ahora, si saca el punto 0,1%, seguimos hablando de 3 mil 200 millones de dólares. Ya se escucha bastante bien. Es prácticamente todas las plantas de energía que le compraron a Iberdrola anualmente. De manera gratis nos estaría llegando a través de este corredor, por cobrar en este corredor. Ahora, simplemente lo que se cobraría en tarifas. Va a crear empleos, va a tener gente ahí trabajando, van a tener a estas personas que trabajan en los trenes, se me fue el nombre, iba a decir ferroviarios. De hecho, mi abuelo materno trabajaba en trenes en aquellos ayeres. Nunca me tocó subirme a un tren. Pero es esto, es todo lo que vamos a estar viendo. Entonces, por eso le digo que esta es, desde mi punto de vista, la mayor obra que va a tener México y que no están viendo nadie. Pero bueno, ya el tiempo me dará la razón así. En 10, 15 años, cuando se acuerdan, digan, ah, había un youtuber en aquellos entonces que lo decía, que esa era la obra. De hecho, si quieres hablar de inversión, terrenos por ahí, donde vaya a estar el corredor, donde vayan a estar los polos, van a dispararse. Entonces, terrenos inmobiliarios, porque van a llegar empresas, van a buscar gente, la gente va a tener que mudarse, y va a haber una migración masiva, y se va a concentrar en esa franja. De hecho, es lo que le llaman una cortina de acero humanista. Para que la migración de Sudamérica, ya no vayas a Estados Unidos, se va posiblemente a concentrar ahí. Ya ahí va a haber un buen de chamba. Más de la que vamos a ocupar los mexicanos. Va a ser un corredor ahí. Entonces, va a haber dos corredores prácticamente. Si lo queremos ver así, hasta se puede dividir México en tres. En el sur, va a ser ese corredor brutal. En el Bajío, también hay un corredor de las empresas automovilísticas. Y en el norte, en toda la frontera, existe otro corredor, que es el de las maquilas. Entonces, va a haber tres frenos. Brutalmente bueno. En fin, si les gustó el video, por favor, apóyenme dejando su like, dejando un comentario, una suscripción. Los veo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.